A partir de este domingo 24 de octubre y hasta el 30 de octubre, los precios del gas LP en los principales centros de consumo del país registrarán reducciones. El kilogramo que se distribuye en cilindros metálicos en la Ciudad de México tendrá una disminución de 62 centavos y se venderá en 25.03 pesos. Sin embargo, este sábado la empresa estatal gas bienestar no redujo sus precios y los mantuvo en rangos de 23.25, 23.17 y 21.50 pesos por kilogramo en la alcaldía Iztapalapa, los mismos que han estado vigentes desde la semana pasada. En el Estado de México, el precio máximo promedio será de 24.94 pesos por kilogramo, 12 centavos menos que la semana pasada. Veracruz, la entidad federativa que registra el consumo de gas LP más alto del país, registrará una reducción de apenas 9 centavos por kilogramo, con un precio promedio de 26.78 pesos. De acuerdo con el reporte de la Comisión Reguladora de Energía, hay municipios en Zacatecas donde el precio del gas LP rebasa los 30 pesos. ¡Gracias!